En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor. Viene en esta oración que Jesús hace ante el Padre, en esa confianza, en ese diálogo de siempre estar unidos, viene a mostrarnos este Evangelio como Jesús, en su preocupación de dejar bien cimentada la fe, bien cimentada la iglesia, en que se cumpla la voluntad del Padre, siempre sigue haciendo lo que escucha del mismo Padre. como lo ha estado manifestando, eso que hace el ser uno solo y no independiente en las diversas formas de Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada quien con su acción, pero uno solo en la Trinidad. Y Jesús levantando los ojos al cielo, le dice al Padre, hoy, no solamente los discípulos, sino todo aquel que crea por la palabra que ellos van a transmitir. El Señor, pues, nos invita a tener esa confianza plena de poder transmitir su Evangelio. Así como podemos comentar las obras, por ejemplo, de Pablo Coelho, como comentamos las obras de Neruda, como comentamos las obras, por ejemplo, de Dan Brown, de toda la saga de Crepúscula, la saga del Señor de los Anillos, y todas esas sagas que compartimos, que dialogamos. Y por qué no compartir la palabra de Dios, por qué limitar nuestra acción a las cosas del mundo. Esa es ficción, lo que Jesús hizo es realidad. Aquello es solamente cultura general. En general, esto viene a ser parte de nuestra historia de salvación. Compartir, compartir el amor que Dios nos tiene, compartir lo que Jesús hizo por nosotros, compartir lo que hace y seguirá siendo a través del Espíritu Santo, pidiendo a Dios hacer siempre su voluntad. ¿Por qué nuestros pueblos y comunidades ahorita están careciendo de amor? ¿Por qué nuestros pueblos y nuestras comunidades están sufriendo por la delincuencia? ¿Por qué están sufriendo por todas esas acciones? Porque no hemos escuchado realmente la palabra de Dios y sobre todo no la hemos puesto en práctica, no lo hemos transmitido. Y es ahí donde estamos batallando. Esas son consecuencias de nuestros actos. Nuestra limitación al transmitir la palabra de Dios va a generar que haya inestabilidad en nuestra sociedad. Somos muy dados a apoyar. Sí, marchas, sí, propuestas, sí, algunas otras cosas que van a definir ciertos grupos, pero no aquellas que definen a toda una sociedad. Jesús tiene que ser el centro de la vida de todo cristiano. Tiene que reinar en nuestros corazones, tiene que reinar en nuestra vida, en nuestra sociedad, para que haya paz. Él nos lo decía en el domingo. La paz les dejo, mi paz les doy. Y la paz que yo les doy es diferente a la que se da en el mundo. La paz que da en el mundo es una paz para tranquilizar. Y la paz que nos da Jesús es una paz que desde el interior viene a hacernos sentir que somos amados. Aquellos, paz que nos damos en lo mutuo como humanos es para tomar un acuerdo. La paz para que no haya miedo, la paz para que no haya discusiones, la paz para que no haya diálogos incorrectos. La paz que nos da Jesús es desde el interior. Sentir el amor de Dios en nuestras vidas. Esa preocupación sigue teniendo el Señor, por eso nos dice. No solamente te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre. En mí y yo en ti somos uno. Y luego dice al finalizar el Evangelio, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Pues ahí está. El Señor nos invita a seguir transmitiendo su amor. El amor en Dios, el amor en Cristo, tiene que ser fortaleza para nuestras vidas. Porque hay tanta depresión, porque hay tantos conflictos emocionales, porque hay tantos problemas psicológicos en toda nuestra gente. Porque no se dejan amar por Dios, porque no se aman a sí mismos y mucho menos no son capaces de amar a su prójimo. Y al no amar a su prójimo no son capaces de perdonar. Y al no perdonar existe la distancia entre ellos. Y al existir la distancia también viene el recuerdo de las acciones. Y es un círculo vicioso en el que estamos viviendo, encerrados en nuestra burbuja y no querer salir. Por lo que nos dicen, por las humillaciones que recibimos, por el bullying que recibimos, por todos los comentarios malos que recibimos, que no los creemos. Pero ¿por qué no creer en la palabra de Dios? Si Jesús nos dice que nos ama, si Jesús nos dice que nos perdona, si Jesús nos dice que quiere lo mejor para nosotros. ¿Por qué no confiar en Dios? Nos ha creado imagen y semejanza de Él y con imagen y semejanza de Él somos bellos, somos perfectos, somos buenos. ¿Por qué querer manifestar ante una sociedad algo totalmente diferente? Aceptemos la voluntad de Dios. Escuchemos su palabra. Vivamos en su amor para realmente Jesús hable a través de nosotros a nuestros hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Hijo y Espíritu Santo